Los puntos de encuentros comunitarios son espacios territoriales que se conforman con equipos con anclaje en el territorio, sobre todo con referentes naturales del territorio, con vecinos, con personas interesadas en la temática, que se concentran en un espacio en particular referenciado en ese territorio y que tiende a trabajar con diferentes estrategias, con diferentes recursos del territorio mismo, vinculado a lo que es la prevención y la asistencia del consumo problemático. Y además de la inauguración de estos puntos, ¿cuáles son las otras líneas de acción que se podrían estar concretando hacia futuro a partir de esta articulación? Fundamentalmente lo que se ha estado trabajando es cómo integrar esto a la red provincial de dispositivos de Sedronar, propuestos por Sedronar, dispositivos asistenciales y dispositivos preventivos y ver cómo se articula. Desde un principio, esto está pensado, todo el trabajo que se ha realizado, de trabajo en red, pensar que no es el trabajo específico en un territorio y que queda ahí, sino cómo hacemos una mirada más general de un territorio provincial y cómo se van articulando estos diferentes dispositivos. Por último, profesora, ¿cómo ha sido la participación, el acercamiento de referentes barriales a la actividad que está desarrollando el Observatorio de Adicciones? La participación ha sido muy buena, con muy buena recepción desde el barrio, fundamentalmente esta necesidad como de sentirse acompañado, pero también nosotros todo el tiempo estamos intentando trabajar de que el acompañamiento está, digamos, y que va a seguir estando, pero también empezar a encontrar que todos tenemos una respuesta y todos tenemos posibilidades de empezar a generar respuestas a esta problemática, que no es que va a venir un especialista a abordar la temática desde afuera y a traer respuestas ya dadas, sino que la respuesta la vamos a construir entre todos. Por supuesto, todos los actores somos importantes, el referente natural, un profesional que esté anclado trabajando en el barrio y los referentes de Sedronar que vienen también a acompañarnos en este proceso. Nosotros creemos tanto en la prevención como en la asistencia comunitaria, creemos de vuelta que las actividades deportivas, culturales, educativas, laborales, que se le puedan ofrecer en la comunidad donde las personas vivan a esas personas son las que en definitiva terminan generando sentido de pertenencia a esa comunidad y las que terminan siendo, en la gran mayoría de los casos, la llave para destrabar ciertas problemáticas que se visualizan como una punta de iceberg en una situación de consumo. Los puntos de encuentro comunitario básicamente lo que intentan es consolidar consolidar ese entramado social y ese entramado territorial y de organizaciones e instituciones de un barrio determinado en pos de incluir a todas las personas de ese barrio, pero especialmente a las personas que están atravesadas por la problemática del consumo. Nosotros lo que creemos y compartimos, y este es el camino que venimos realizando juntos con la universidad y con el Observatorio de Adicciones, creemos profundamente en la potencia que tiene el abordaje comunitario de la problemática. No sirve de nada establecer tratamientos de sujetos individuales, aislándolos de su entorno y de su comunidad, porque sabemos que muchas veces el consumo es la consecuencia de una serie de derechos previamente vulnerados, que solamente se pueden restituir con una acción profunda del Estado, pero sobre todo en los ámbitos donde las personas desarrollan su vida cotidianamente, que es su propia comunidad, de modo tal que los puntos de encuentro comunitario velan para que los sujetos que están atravesados por la problemática, especialmente los jóvenes, puedan volver a entramarse en actividades, en instituciones, en organizaciones que le puedan dar cierto sentido y cierto proyecto de vida a cada uno de los sujetos que habitan en ese territorio.